Preparados a terminar Alberto López, Galicia, Hugo Sánchez, Madrid. La teoría viene de 90. La tarde número 2. Estadio Morales, Madrid. Miguel Martínez, País Baste. Preparados. Vamos a la verdad que estamos a ver. Espero atretenerlo. ¿Me manda a Manu? La tarde número 4. Preparados. Alfredo Cabeza, Madrid. Pedro José, Catalina. La tarde número 4. Perdiendo. ¡Joder! ¡Joder! Este de aquí, el de Marcos. Un chico de Valencia. Mira, sale Edu ya. Sale Edu. ¿Le ves, Diana? Edu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!